Ayer a la mañana, padres, profesores y alumnos del Colegio León 13 se reunieron frente a las puertas de la institución educativa para pedir a las autoridades del Ministerio de Educación que garanticen la continuidad. Por ahora, por razones económicas, está en peligro y la pandemia profundizó esta crisis. El día miércoles hemos recibido una noticia como comunidad de que el colegio no podía resistimar esta presión económica, está muy endeudada y bueno, como comunidad han decidido que van a cerrar progresivamente el nivel secundario y creemos y estamos muy convencidos de que podemos revertir esas situaciones como familia Josefina, junto a los alumnos que hoy han convocado, sorprendidos y agradecidos también y se han solidarizado con la comunidad, con los profesores a buscar que podamos ver la manera, necesitamos un apoyo tremendo para que esto no pueda suceder. Los docentes dicen que el Estado debe involucrarse ya que la subvención actual no alcanza para mantener al plantel de docentes, secretarios y preceptores. La morosidad llega al 44%, por lo que por ahora se decidió no inscribir para el ciclo 2022. Lo vamos a poder hacer, principalmente necesitamos la subvención del Estado que aumente, hemos llevado muchos años buscando esto porque la presión, la carga que tiene la comunidad digamos, es en los salarios de los docentes, que lamentablemente es muy poco que tenemos de apoyo en el nivel secundario en ese sentido, entonces necesitamos la subvención urgente para que podamos sostener los puestos de trabajo y el sueño de nuestros chicos. Esta obra que tiene más de 100 años en nuestra comunidad y que necesita salir esto.